Yo arranco, arranque? Te queres... Arranco? Puedo pausar? Te queres respirar hondo antes de... Puedo plegar yo? Si Que tal gente como andan? Todo bien? Esto es... Que paja que digo, esto es un nuevo video, si bueno, si es un nuevo video, hace 4 años que hago videos, si empezó el video, esto es un video, es un video, un video distinto, porque no lo estoy haciendo yo solo, sino que me acompaña aquí mi amigo, como que te queres llamar? Eh, Juan. Juan? Guarda, no vas a ser tan creativo, culiado, Juan, Julián te deberías llamar. Julián? Porque es una referencia, estoy aquí con mi amigo Juan, que hoy vino maquillado de una manera particular, porque está avergonzado de ser quien es, porque de esa manera podemos hablar mejor, más libremente con él, así, no? Es un nuevo outfit, se va a poner de moda pronto. Eso, le pedí que viniera así de su casa, viniste en el bondi así, nadie te dijo nada? Con eso en la cara? Me miraba raro, pero nadie sabía hablarme. Cuando yo te dije que íbamos a hacer este video sobre este tema, accediste muy rápido, dijiste si, vámoslo. A mi me parece divertido e interesante hacer este video, pero a vos, que te parece? No, me pareció interesante la idea, me pareció lo mismo, divertido y algo distinto, no sé, me gustó, me gustó también hablarle a un público que por ahí tiene otro pensamiento y me parece interesante ver qué pasa. Vos crees que tenés un pensamiento? No, este video no es para hacerte bullying, tanto, como bien dice este título, bueno, Juan, quedamos en Juan? Juan es? Puedo cambiar de nombre? Julián me gusta. Ah, te gustó mi idea? Si. Ok, Julián es una persona que conozco hace un año? Un poquito más. Más? Si, quizás más de un año. Quieras de Instagram dos años, pero de una vida real uno y medio. Si, si, si. Juan. Julián. 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 Julián es una persona que conozco hace un tiempo y votó a mi ley, como bien dice el título, porque una vez yo te vi el domingo de las elecciones muy interesado, cuando van a decir los datos, qué sé yo, los resultados. Por qué estás tan ansioso? Le digo, no sé, quiero saber, me dijiste y yo te digo, bueno, pero a quién votaste? A mi ley me dijiste, yo dije, mira, yo sabía, o sea, no, no es que no esperaba de vos. Ok. Porque si esperaba más de vos, pero, pero no, pero tampoco me sorprendió tanto. Ok, 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 no era, por ahí ya lo habíamos hablado en un momento y yo te había expresado ciertas ideas. No, pero por cómo sos vos, por qué cosas te interesan y a dónde está puesta tu sensibilidad en qué cosas, no me sorprendió tanto. Ok, pero tampoco te agradó. No, obvio que no. Porque a mí, a diferencia de vos, no me chupa, no me hago esas cosas, ¿sabes? Ok. No me chupa todo un huevo, ok? Entonces dije, qué interesante, ¿no? Porque yo, está todo bien con Julián, ¿no es cierto? Pero y sé que el chabón es capaz e hizo eso que hizo. ¿Votaste? ¿Qué tan seguro votaste? No, 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 no voté seguro, estaba entre entre Milley y Patricia Bullrich, entre sus dos candidatos. Ah, la arreglaste, dale. Pero, pero no, no, no es que voto, fue un voto súper convencido, súper, sí, sí, viva, la libertad, carajo. Fue la opción que más me convenció, o la menos mala. La menos mala, ok. ¿Viste el video ese de Milley arrancando las cosas de los... Sí. Y dice, afuera. Muy divertido. ¿Qué pensás de eso? No, creo que Argentina, o sea, ¿de ese video en particular? O de lo que... De esa cuestión de sacar los ministerios. Creo que es algo más, ¿cómo se dice? Es más un detalle que otra cosa. ¿Eso es un detalle? Para mí sí, para mí sí. Es una metáfora. No, no. Pero creo que tener un Ministerio de la Mujer no garantiza que se cuide más a la mujer en las políticas que hay que desarrollar como país, como tener un Ministerio de Salud no... O sea, creo que a la vista están los resultados. Pará, pará. ¿Y cuál es la alternativa al tener un Ministerio de Salud? No, la alternativa a lo que explica el video es tenerlo todo más concentrado en diferentes ministerios. Pero entiendo que Emily no es tan fan tampoco de la cosa pública, de la salud pública, por ejemplo. No, no, obviamente no, obviamente no, obviamente no. ¿Y vos? Yo... Ya me siento interrogada. ¿Y si te estoy interrogando? Porque, obvio, ¿qué te molesta? No, no, yo creo que Argentina tiene un déficit en que tienen un estado muy grande. Eso yo lo creo. ¿Te consta? No sé si me consta, es lo que yo pienso. Bueno, pero ¿por qué lo pensás? Porque vos ves que grande que es este estado. Mucho estado. Me salgo a la calle y abrumado. Sé que el déficit de Argentina, o sea, Argentina gasta más plata de la que ingresa. Por ende ahí tenés un déficit de plata. Hay que ahorrar plata. Hay que dejar de gastar plata. Hay que dejar de gastar plata. Hay que dejar de gastar plata. ¿En ciertas cosas? ¿La salud pública es una...? No, yo creo que no. Es que a la vista están los resultados de la salud pública para mí. O sea, la salud pública no es buena. O sea, no veo que Argentina tenga, o sea... ¿Y como no es buena, querés acabar? Yo no entiendo salud pública. Me encanta esto. Si a vos se te rompe la canilla de agua caliente, en vez de arreglar la canilla de agua caliente, ¿te compras un bidón de agua? ¿Un dispenser? ¿Te atendés en un hospital público el lunes? Y no me he informado mucho en la vida, por suerte, pero sí, he bebido. ¿Has sido hospital público? Para mí, la atención, por lo menos en lo que veo, no parece ser lo mejor. ¿La atención? ¿O sea, el trato humano? No, el trato humano no, no. La atención de... ¿El servicio? El servicio, sí. El servicio completo. A lo que yo voy a decir, hay un sistema, hace mucho tiempo, que es igual. Y que cada vez gasta más. Porque Argentina hace 30, 40 años, gasta mucho menos plata. Y hoy, en comparación a 30, 40 años atrás, no sé si mejoró mucho la salud, mejoró mucho la educación, mejoró mucho... O sea, yo entiendo que estamos estancados en un sistema, que evidentemente no está dando resultado para mí. Pero quiero saber qué significa, porque quiero saber qué pasa después, en lugar de... Porque en vez de mejorar, o digamos, bueno, mejoramos el servicio... Ok. ¿Vos no querés que haya servicio? No, no entiendo como en la historia. Yo no diré eso. Yo lo que creo es que, por ejemplo, hay... No hay más Doritos. O sea, vos... O sea, ¿te comés mi Doritos? Lo que yo pienso es... Hace mucho tiempo venimos haciendo las cosas de cierta forma. ¿Hay que sacar esas cosas? No, para mí no. Para mí hay que cambiar la forma en que se hacen. Una de las propuestas, por ejemplo, de B-Lay es, en vez de financiar la oferta, financiar la demanda. Es decir, en vez de darle plata a los hospitales, o ahí es el caso de la educación también, darle plata directamente a las escuelas, es darte a vos la plata para que vayas a la escuela. Eso es lo de los vouchers. Eso es lo de los vouchers. Igual... ¿Conoces algún país donde haya pasado ese sistema? Entiendo que hay ejemplos, no sabría decirte en este momento. Igual esa reforma de los vouchers, o sea, primero que nada es inaplicable porque la educación no depende de nación, depende de las provincias, la mayoría. Y en segundo lugar, mi ley lo mantiene como algo a largo plazo. ¿Mi ley tiene una propuesta que es inaplicable? No entendí. No, a ver, que es aplicable en el... Mi ley lo divide en generaciones, que sería una propuesta de tercera generación. Es decir, más a largo plazo, no. Hay que esperar a los niños. Claro. Hay que ganar tres meses. Mi ley 20 elecciones. ¿Vos pensás que Fatima Flores Posta es la novia? O es un... No estoy metido ahí. Se iba ahí. No estoy metido. Porque justo ahora tiene una novia famosa, a mí me parece que está... Cuando las dos parejas famosas son novios, quien sea, dos actores, que se yo, yo siempre siento que es bueno porque necesitan prensa los dos. Pero no crees... Bueno, vos que sos una persona dentro de todo conocida, ¿no crees que es más fácil relacionarte con alguien? Sí, eso re, eso re. Eso debe pasar. Sí. De hecho me pasa. Yo solamente me chapo a Lali. Gente con más de cien mil seguidores. Claro. Sí, sí, mal, mal, mal. Bueno, pará. Quiero hablar de achicar el estado. Porque yo, también, pienso... Tu experiencia fea siendo al hospital, no sé si esto... No, no, no. Era un ejemplo. ¿Pero fuiste una vez al hospital y no te gustó el servicio? Sí, pero fui a hospitales privados y tampoco me gustó. Ok. Bueno, me gustó eso. Mucha gente en Argentina es pobre. Sí. ¿No es cierto? ¿No tiene que haber un sistema de salud público que puedan abrir la puerta a los hospitales y decir, hola, vengo a atenderme de esta cosita? Sí, sí, tiene que haber. Tiene que haber. Yo creo que sí. Y yo creo que mi ley cree que también, por lo menos en principio. Ok. ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí. ¿Crees que sí o sabes que sí? No hablo por mí. No quiero hablar por mí. Bueno, pero claro. Estaría... Ok. Yo hablo por mí, no quiero hablar por mi ley. Es buenísima, boludo. No. Yo estoy en el lado de Twitter, por ejemplo, que está todo el tiempo en mi ley, qué sé yo creo. No, no estoy en el lado. Yo también soy la persona que cree que la salida no es por ahí, ni en pedo, ni en recontra pedo. Creo que el estado no es muy grande o buen chico. Es más eficiente o menos eficiente y estaría buenísimo que sea más eficiente. ¿No es cierto? Pero no es la manera de tirar toda la mierda, sobre todo con lo que cuesta construir las cosas. Siento que la gente que habla de, bueno, esto es afuera, qué sé yo. Como, bueno, para, pero eso llegó ahí porque tiene una historia y es tú, hay que cuidar esa historia. Entonces, a mí me resulta raro porque yo, el otro día a mí me preguntó, ¿vos conocés a alguien que vos te amené? Y yo digo, no, no conozco a nadie, tipo, fuera de mi burbuja. Ok. Y resulta que sí conocí a uno. Pero entonces quiero saber, cuando la gente se burla de la gente como vos en Twitter, ¿te llega eso? ¿Vos estás en el mismo lado de Twitter que yo? Ah, qué buena pregunta. Yo estoy en, no sé dónde estoy, me llega, me llega, me llega la gente que cree, tipo, que piensa que nadie votó a Millet. Yo tengo muchos amigos que votaron a Millet. También es algo que no ando diciendo, si querés. Está como medio cancelado. Ok. Depende en cierto lugar. Ganó las elecciones, no sé si está cancelado. Sí, ganó. O sea, una de cada tres personas más o menos lo votaron. Claramente está, seguís aún vos, también vivís en la burbuja donde está medio rara la cosa con el Millet. Ok. Hay cierto nicho en el cual yo, no sé si no lo digo, pero no me pongo a hablar de política. O sea, lo evito, tal vez. ¿Cierto? Gente, grupo de gente con la que me junto que digo, bueno. Pará. Ok. Hasta acá no voy. Ok. Están los candidatos y están las propuestas, qué sé yo. Y está el partido que banca ese candidato, ¿no es cierto? Sí. Y también, estar esto, quiero hablar de las burbujas. Yo digo, de quiénes son los que están de un lado y quiénes son los que están del otro, ¿no es cierto? Porque más allá de tal o cual personita, tal o cual nombre y apellido candidato a presidente, hay muchas personas detrás, los que bancan, los que apoyan, que piensan de una manera o piensan de otra, ¿no es cierto? Respecto a ciertos temas. Sí. Incluso cuando el candidato no habla de esos temas. Yo no creo, no sé si Millet algún día dijo, no fueron 30 mil, pero yo sé que los que dicen que no fueron 30 mil están de ese lado. Ok, sí. No sé si Millet lo dijo, pero están ahí. Vos no sos una persona heterosexual. ¿Por qué me...? Ok. 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 Vos y yo nos hemos besado. Sí. Ok. Más de una vez. Me encanta este plot twist. Pero no más de 10. No más de 10. ¿No más de 10? ¿Qué la contaste? No sé cuántas veces, no sé. Hemos salido, qué sé yo. Sí, sí, sí. Ok. ¿No sentís que del lado de Millet hay mucha gente que no le gustaría ni un pedo saber que vos besás balones? Hombre. Buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que en toda construcción de un espacio tan masivo que es algo que permita ganar unas elecciones, hay gente con la que no vas a estar de acuerdo. Entiendo igual que hay un lado de la sociedad más violento y más conservador con esos temas que está del lado de Millet. Pero bueno. Particularmente no creo que Millet nunca escuché alguna declaración homofóbica. No, pero repito. Porque esa es la personita. Pero, como que quedás del lado de cosas muy feas. Y tengo un ejemplo muy feo, de hecho. A ver. Tengo un amigo trans. Sí. ¿Está todo bien con los trans? Sí, sí. Capaz que no, no sé. No sé. Capaz que no. Capaz que al final no te conozco tanto. Tengo un amigo trans que tuitea cosas. Ok. Y hoy le respondieron esto. Le tuiteó algo y alguien, un votante de Millet le respondió. Por suerte cuando Millet sea presidente y te cancelen la testosterona que te regala la ramera Kitschner. Que yo creo que es Cristina. No, gracias por eso. Tu masculinidad entre comillas y tu esquizofrenia de no aceptar la señorita que eres también se irá así. Ahorrá bella dama para que te puedas parecer un chabón gordo que te va a tocar pagar a vos. Luego no estás de acuerdo con esto ni en pedo, ¿no? No, no, no. No estoy de acuerdo para nada con este comentario. ¿Sí estás de acuerdo con que la gente que piensa así está más del lado de Millet que cualquier otro? Sí, en principio sí. Ok. En principio sí. ¿Y eso te pica o no te pica? Un poco sí. O sea, es raro porque es algo muy masivo. La verdad nunca me lo puse a pensar. Es como decir, bueno, pará, estoy votando lo mismo que esta persona. Sí, sí. Estoy votando mal. Pero creo que uno cuando va a votar deja de lado... O sea, uno no se puede votar a sí mismo. Excepto que seas candidato. Pero a lo que voy es que nunca vas a encontrar la perfección en las ideas del otro. Es imposible. Ni de un partido ni de un presidente. Mucho menos. Entonces creo que dentro de todo... Por eso te hablaba al principio de la opción menos mala. Es como que siento que es la opción que más se identifica con mis ideas, aún con estas diferencias que obviamente no... O sea, vos resignás algunas cosas y esto es algo que resignás. Vas a votar sabiendo que resignás esta partecita. Claro. Exactamente. Sé que mucha gente... O sea, lo que vamos a decir. Yo soy gay y sé que mucha gente probablemente que vota mi ley es... Muy conservadora y muy anti-trolos. No sé cómo se dice. Pero bueno, también es algo que resigno porque creo también que como sociedad ya todos influimos en las decisiones que después toman. No sé si me expliqué muy bien. O sea, no es que mi ley va a llegar y va a derogar la ley del matrimonio igualitario porque una parte de la gente que lo apoya quiere eso. Siento que hay cosas que ya la sociedad construyó que no se pueden hacer para atrás. Gané y gané. ¿Qué tan seguro estás de eso? Bastante. Del 0 al 100. No sé si la ley del matrimonio igualitario ponele. De la cual la vice de mi ley habló muy mal. La ley que le da hormonas a mi amigo Oliver. Sí. ¿Vos estás de acuerdo con este chabón? Más allá del bullying y del ataque de esta respuesta en Twitter. ¿Vos estás de acuerdo con que no temas eso? Sinceramente no sé bien qué es la ley. La ley de identidad de género que garantiza que cualquier persona que sienta el género que sienta tenga los medios para serlo. Ok. A ver. Hoy en día por cómo funciona y por cómo está el país estoy a favor de esa ley. Es algo... Sé que es distinto, pero es lo mismo que me pasa con la educación. O sea, creo que todos tenemos que tener derecho a acceder a una educación. Lamentablemente, como vos decías, mucha parte del país es pobre. Entonces no puede pagarse por sus propios medios, sea el tratamiento o sea una educación. Pero creo que en un mundo ideal cada uno puede pagarse lo que necesita. Y ya te digo lo que necesita porque necesidades. O sea, estoy hablando de... Esto para mí es una necesidad y una necesidad básica es lo mismo que la educación. Pero creo que en mi mundo ideal cada uno tiene el suficiente en mente, el suficiente en ingreso económico para pagarse lo que necesita y los que no pueden sí se los ayuda. El tema que hoy tenés la mitad de la gente que no puede. Pero sí, yo confío más en lo que es privado. No me gusta que las cosas estén administradas por el Estado generalmente porque creo que funcionan peor. Mirá este video. Es una cabra que le traen unos frutitos y va y come. Y cuando te das cuenta, hay un monito. ¿Lo ves? ¡Ay, lo veo! Está agarrado a la cabra también. No sé si es una cabra, no sé qué es. ¿Y esto en qué beneficia Patricia Bullrich? Y ahora el mono también se agarra una frutita. Pero escuchá, mirá esto. Esta parte es la mejor parte. Se agarra la frutita y se sube para cargar a su cabra. Es el mejor video del mundo. ¿Por qué te lo muestro? Porque yo creo que votando Emily sos muy poco sensible y creo que esto te puede sensibilizar un poco. ¿Está tu corazón latiendo? ¿Qué pensás de esto de la dolarización? Uf, tengo un picado. Como ciudadano común, no economista, que obvio los problemas así más macroeconómicos que puede tener, siento que hay un grave problema con el peso. O sea, tipo, lo sabemos todos. Inflación, sobre todo para mí la inflación me parece un problema muy grave. Yo trabajo en una empresa y lo mismo. Todas las semanas es como que vos querés hacer un análisis de cómo estás y todas las semanas tenés que estar corrigiendo y comiendo precios. Yo digo, che, alto quilombo vivir con inflación. Creo que ese es un problema muy grave. Y entiendo que afecta más a los pobres que a mí que lo veo desde el lado de una empresa. Dicho esto, dolarizar es la mejor opción no lo sé. O sea, no creo contar con el conocimiento económico como para tenerlo. Yo creo que hay que hacer algo. O sea, tengo memoria. Estoy tan seguro de que todas las personas que votaron a cualquier candidato quieren hacer algo al respecto. Está bien, coincido. O sea, hay dos experiencias que son junto por el cambio y el Frente de Todos que no lograron hacer algo, por lo menos en los últimos dos gobiernos. Bueno, ahí está. La experiencia con inflación es mala. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Dijiste votame ley porque es lo menos peor? Sí, como que digo, bueno, vamos con este. Yo siento que también hay un voto de decir, bueno, vamos a ver si funciona esto. ¿Vamos a ver si funciona? Confío por lo menos que económicamente va a funcionar. Ok, ok. Deposito mi esperanza y ojalá la valorización sea... ¿Es algo distinto? ¿Es algo nuevo entonces? Que entonces uno va a probar esta cosa nueva. Sí, es algo nuevo. ¿Y qué pensás de que los asesores económicos de Milay sean los mismos que los de Menem, por ejemplo? Bueno, con Menem no hay inflación. ¿De verdad es eso, culiado? ¿Ubicás que la gente se toca un huevo cada vez que dice la palabra Menem? ¿Por qué crees que es? Porque da mala suerte. Pero pará, creo que a veces se confunde con que el país ande bien a que ande bien esa partecita. ¿Qué parte? La parte estabilidad económica. Estabilidad monetaria. Sí. Entonces, con Menem mal o bien, inflación no había. ¿Había muchos otros problemas? Sí. Con Menem fue el 1 a 1. Un peso a un dólar que es parecido a la valorización. Pero... ¿Crees que te cuente el final de la historia? No había. Era una... ¿Pasó un viento? Era como... ¡Ah! ¡Perfecto! No había éxito económico. ¿Qué opinás de la educación sexual? Yo, personalmente, estoy a favor. Creo que... Es uno de los puntos que creo que no coincido con lo que estoy votando. Ajá. Yo estoy a favor. Creo que es necesaria. Creo incluso que es necesaria en niveles iniciales como para detectar casos de abuso y demás. No creo que haya adoctrinamiento y demás. Creo que, obviamente, es un tema sensible y que tiene que estar bien planteado para no confundir a la gente, sobre todo a los más chicos. Pero creo que es algo necesario y que me gustaría que exista. Esa es mi sincera opinión. Sé que... Que en tu lado de la cuestión... Hay muchas cosas. Hay mucho desacuerdo. Hay mucho quilombo con la educación sexual integral. Bien. ¿Y vos votaste a mi ley pero votaste a los otros candidatos de él también? Por ejemplo, en la ciudad. Eh... Sí, voté a Marra. ¿De verdad? Para mí eso es peor todavía. Es que pará, pará. Es que mis motivos son raros. Pero no voté a los otros porque me parece... Me voté a la oposición de Juntos por el Cambio y ahora está dentro de Juntos por el Cambio. Dije, no lo puedo votar. No voté a Jorge Macri porque no es de la capital. Me quedaba en Santoro con Marra. Y dije, bueno, voto a Marra. No, porque con respecto a esto que Marra dijo que la cosa sexual para él la mejor es ver pornografía. No, Marra tiene... La verdad que no me gusta... No me gusta el problema, no. No me gusta lo que dice sobre ese tema. Ok. ¿En tu casa votaron igual que vos? Sí, la mayoría sí. Mi madre votó distinto. El resto de mi familia votó igual que yo. ¿Qué vas a tomar? Miriam... ¿Me jodés? ¿Me jodés? Votás, votás. A ella la tengo que entrevistar, boludo. A los dos juntos debería entrevistar. ¡Claro! Pero pará. Y mi hermana estaba entre Grabois y Milaire y votó Milaire. ¿Estaba entre esos dos? Sí. Claro, ¿ves? Para mí ese es... A todo el mundo le quiero entrevistar. ¿Qué le pasa, boludo? Ese es el voto... Bueno, que se vayan todos. ¿Qué es lo que tengo para votar? Tipo, de un lado Grabois, que nunca estuvo mal o bien. Forma parte de un partido convencional, pero nunca gobernó. O Milaire. Entonces los extremos se unen. ¿Nunca gobernó es un pro? Sí. O sea, estoy nunca estuvo... O sea, como diciendo, está todo mal, todo fue hecho mal. Todo es una mierda, estoy harto. Entonces necesito que la cosa que venga sea alguien que nunca estuvo. Claro. Porque tiene que ser algo completamente nuevo. Sí. ¿Y Milaire es nuevo? Esa es un poco vera lógica. Milaire es nuevo. No es la casta, Milaire. No me gusta la verdadera casta. O sea, no estuvo... Fue diputado hace dos años y nada más. No vivió nunca de un cargo público. No me parece lo más, pero... ¿Lo votaste para que sea diputado? Sí. Fue diputado, entonces vos decís, bueno, ok. Hizo dos años de una cosa política. A ver qué tal le fue lo que hizo para decir, bueno, a ver cómo sigue esto. ¿Qué opinas de su trabajo como diputado? No... Pobre. ¿Por qué? Pobre. No, no. Sé que estuvo ausente en varias sesiones, que votó mal hace poco. No. ¿Qué es votar mal? ¿Cómo? ¿Se equivocó de votar? Me jodés. No se equivocó de votar, no. No. Votó algo y... No entendí bien, pero era como un paquete de leyes que venían varias juntas. Y votó algo que no quería votar o una cosa así. Y después mandó una carta como diciendo, por favor, cámbien mi voto. De verdad. Para mí era importante que las ideas liberales lleguen al Congreso. Sé que ganó Millet y también ganó experta en provincia. Y ahí empezó a hacer un poquito más de ruido. Pero no creo que haya tenido una labor muy destacada en el Congreso. Ok. ¿Y eso no le suma puntos ni le saca puntos? Es de otras cosas de las que resignás y decís, bueno, pero... Pero si te resignó todo al final. Claro. Estás en contra de todo. No. Millet me violó hace 4 años, pero lo pongo a un costado y digo, bueno, quizás yo... No, no. No sé bien. No, no... Sé que hay leyes que él votó en contra, que yo también estaba en contra y que pocos votaron en contra. No sabía decirte cual. No recuerdo bien en este momento. Ok. Pará, y vos antes en la anterior, porque esto sí me lo habías dicho una vez que hablamos, una vez que salimos, porque él es muy gay. Ah, quería decir eso. Eh, que había votado a Macri antes. Sí. Y después Macri fue presidente. Sí. ¿Y qué... te gustó? No. Ok. 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 O sea, no sos de tomar tan buenas decisiones. No, yo no dije que le tomas buenas decisiones. Pará. Ok, ok. Está bien, es cierto. ¿Cuáles son tus artistas favoritos musicales? Buena pregunta. Conociendo Rusia, ¿sabes que musicalmente soy de izquierda? Yo te iba a preguntar quiénes son los artistas favoritos y después te iba a decir qué pensás que pensarían ellos de vos. Conociendo Rusia me gusta mucho. Eh, Oasis me gusta mucho. Banderos chinos me gusta mucho. Fuimos a ver juntos, Banderos chinos. Sí. De una. Lo fui a ver hace poco en Inicio Tosto. ¿No me invitaste? No. Y no sé, votás a Miley. Sí. Y te gusta mucho el fútbol a vos también. Sí. ¿Qué pensás que pensaría Messi de vos? De hecho, bueno, vi en Miami. Se va a preocupar por este país perdido. Ok. Y claro, vos repetís eso muchas veces. Como este país está perdido, esto es todo mal. Entiendo que de ahí vienen las ganas de, bueno, voy a votar al que quiere patear toda la verga. Bien, sí. Porque no está nada bueno. Ok. Entiendo eso. Entiendo esa línea de pensamiento, ¿no es cierto? Ok. De vuelta, el tema de los, de qué lado está la gente que piensa que hay cosas. Como que, si digamos a la gente, la que piensa que, la gente que tiene cierta sensibilidad con ciertas cosas. Voy a esto que dijiste del, te gustan bandas de izquierda. Tipo, es re loco que, es re loco esto. Que está la derecha y la izquierda, por decirlo de una manera muy básica, ¿no es cierto? Y la derecha y la izquierda tienen ideas distintas en cuestiones, por ejemplo, económicas. Pero también, justo los que tienen las ideas económicas de un lado, también tienen de ese lado otras. Por ejemplo, cagarse en la gente trans como vimos antes. Como que siempre la cosa económica de un lado va con eso. Sí, es verdad. ¿Por qué? No sé. Yo creo que sé. ¿Por qué? No sé. No sé si sé. Pero yo creo que, en vez de dividir entre derecha e izquierda, tenemos que dividir entre como sensibilidad por las minorías o insensibilidad. Entonces, yo creo que, de un lado, lo que está es un sistema económico que... Que ayuda... Que pone el foco principal en quién la está pasando mal y otro que... No, incluso no en quién la está pasando mal, porque también hay discordancia entre quién creemos que la está pasando mal. Como vos le preguntás a un empresario millonario, le estoy pasando re mal porque hay un montón de impuestos. Bueno, chabón, tu vida no es el ejemplo de alguien que la está pasando mal. Te sigo. ¿Dónde está el foco? ¿Dónde está la sensibilidad? ¿Dónde está la sensibilidad? ¿Dónde está puesta? Entonces... Pero yo que te conozco, yo siento que tu sensibilidad no está puesta del lado de donde están los de mi ley. Que están las sensibilidades puestas en otras cosas, más superficiales y banales. Y menos reales y de menos relevancia histórica. Esta es una entrevista. Yo solamente quiero saber qué piensa él y no es... No tengo ninguna intención de decirle que es un boludo ni nada de eso. Por más que a veces le busco un poco de eso. Varias veces a lo largo de este video dijiste mi pensamiento tal cosa, yo pienso que tal cosa. Bien. ¿Son cosas que siempre pensaste y que encontraron un lugar en mi ley o que escuchándolo hablar a mi ley dijiste, ah, esto me sirve? No, opción 2 definitivamente. O sea, sobre todo económicamente. Yo... O sea, yo escucho mi ley hace bastante, tipo antes que sea diputado incluso, más o menos, 2015 que hay como una mini-gola liberal que se escuchaba mucho expert también en ese momento. A mi me gustaba personalmente con ese tipo, lo veo más serio y más centrado, pero bueno, el que mueve a la gente es mi ley. Y fue como decís vos, o sea, yo escuché a esa gente y dije, tienen un punto. No es que yo tenía ciertas ideas y David reflejadas. Yo era chico también, o sea, en 2015 yo tenía 15, 16 años. A su vez, siento que hay algunas ideas que... No me gusta decirles sentido común, pero digo, che, nadie tiene inflación casi en el mundo. No, 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 basta, no puede pasar. Es como que decir las cosas que digo... Nadie tiene inflación casi en el mundo, dijiste? Ningún país. Ningún país tiene inflación? O sea, ningún país no, hay países que sí. Ok. Pero países, no sé, de mierda. Entonces digo, ok, pará, el mundo ya resolvió esto. No puede ser que no lo hayamos resuelto. Y ahí en esas ideas... Hablé mucho de la inflación. Entiendo que la economía te... Sí. ¿El mundo lo resolvió con cosas parecidas a las que hace mi ley? No, no sabía decirte. O sea, no, no... No me quiero meter en un lugar que... Ok. Que no sé, pero... A mi forma de ver las cosas, sí. A mi forma de ver las cosas, sí. No me quiero poner a hablar de la inflación. No, yo tampoco. Para mí, si gastás más de lo que entras. Gastás 100 y ganás 50. ¿Eso es lo que pasa real? Sí. ¿Hoy? Sí. No en tanto, un poquito menos. O sea... Escucha. Vos. No mi ley. ¿En qué vos gastarías menos plata a nivel Estado? Hubo muchísimas cosas. ¿A ver? ¿Qué sobra? Pego bastantes cosas. O sea, ponele, de fútbol para todos también. No hay ninguna chance que yo esté a favor de eso. ¿De fútbol para todos? De fútbol para todos. Mirá que yo disfrutaba mucho prender la tele y ver el partido. Y yo no pago el fútbol. Sí. O sea, lo veo ilegalmente por internet. Pero... Me encanta todo lo metafórico de todo lo que acabas de decir. Pero escúchame. Escúchame. ¿No estás a favor? Me sorprende un montón. No, no, no. Porque siento que... ¿Pero cómo vas a gastar en fútbol? Esas cosas hoy. ¿Cómo vas a gastar en fútbol? ¿Te parece un componente clave de la vida de las personas en este país? En este país más que no... Y en tu vida sobre todo, culiao. Sé que el fútbol es muy importante. Sí. Pero... No me parece que sea una cosa de Estado. No me parece que sea una cosa de Estado. Yo veo que... Vos me decís la educación, la salud, la que hablamos. Digo, ok, bueno. Puede que el Estado tenga que involucrarse ahí. Pero... Escúchame. Sí. Sí. Escúchame. Si no es una cosa de Estado, no es una cosa de privado. Sí. O sea, hay un montón de gente que no puede acceder a ese privado. Y me parece que le está cagando la vida a un montón de gente. Porque para mí el fútbol es como comer. Pero mirá, mirá, mirá. ¿A vos? El fútbol es como comer, sí. No, para mí no. A mí me recontrachufo un huevo. O sea, vos estás pagando el fútbol. Me encanta pagarlo para la gente que no puede verlo. Sí, bueno. Andá y... Yo vivo solo en Capital. Estoy muy bien. Con lo que monetíse de este video, darán saludos a la gente para que pueda... ¿A cuánta gente le puedo pagar al fútbol yo cuando cometíse este video, boludo? A tres. A dos. No sé cuánto vale el fútbol, pero no soluciono el problema. Bueno, creo que lo que la cultura, yo creo, la cultura no es el recital de mandalos chinos en un rincón de una ciudad, ¿no es cierto? Creo que la cultura es justamente una cuestión del Estado que tiene que... Creo que lo del fútbol es más de cultura que otra cosa. No sé qué ministerio pagaba el fútbol para todos, pero creo que es una cosa de la cultura del país que tiene mucho sentido que la gente que no pueda pagarlo pueda verlo, pueda ser parte del fútbol argentino. Pero no preferís que la gente esa... No preferís que la gente pague menos impuestos y esa gente tenga esa plata para pagarla en lo que quieran, si quiere ir a ver una receta de mandalos chinos. Así funciona. O sea, que la persona pobre paga menos impuestos y le devuelvan esa plata para si quiere comprarse el fútbol. En mi mundo ideal funciona así. O sea, no es que solo los pobres no pagan impuestos. Todos pagan menos impuestos y las personas obviamente tienen menos servicios del Estado. O sea, si vos querés un Estado más grande... ¿Y los pobres pagan muchos impuestos? Y, por ejemplo, todos los productos tienen IVA. Sí, estamos de acuerdo con que debería volar el IVA de la carácter básica, por ejemplo, mínimo. Sí, ahí estamos de acuerdo. O sea, para mí el IVA está bueno que mientras más consumís más pagás, los ricos pagan más. Sí, sí. Pero... ¿Estás de acuerdo con que los ricos pagan más y los pobres pagan menos? Sí, pero porcentualmente. Todos pagamos el X por ciento. Entonces, si yo que soy multimillonario y gasto 10 millones de dólares, está bien, voy a aportar el 10 por ciento de eso. Una persona que gasta 100 millones de promedio va a aportar el tío. ¿Pero los libertarios están de acuerdo con esto que estás diciendo vos? No sé. Vos... 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 No, no, no socialista. El rico paga mucho, el pueblo lo paga. No, no, no. Pagamos todo lo mismo. ¿Todo lo mismo pagamos? El porcentaje. Bueno, el porcentaje pero lo mismo. Pero no es así ahora. Ahora vos tenés que impostar las ganancias. O sea, si ganás plata pagás más. Sí, mucha plata. Sí, sí, sí. No poca plata. O sea... Hay que ser un poco rico. Sí. Y yo te estoy diciendo que estoy en contra de eso. ¿De qué estás en contra? O sea... Pero a mí dijiste que el rico tiene que pagar más cuando tiene más. Pero mi mundo ideal es así. Sí. Vos ganás 100. Sí. De impuestos pagás 10. Sí. Listo, yo gano 200, de impuestos pago ahí. 20. Bueno, 1000. 100. Ahora viene 100. Entonces vos ganás más que yo. Sí. Y aportás en porcentaje lo mismo. Aportás lo mismo. Sí. Pero como ganás más, aportás más. Estamos bastante de acuerdo en eso. Pero yo creo que eso tiene que ver con masa que con mi negro que estás diciendo. No, te juro que no. No sé. Yo creo que no sé. Ok. ¿Por qué el Estado? De arriba hacia abajo debería decir, miren fútbol. El fútbol es gratis. ¿Por qué no el básquet? Quiero ver el básquet. Pero escuchame. Porque justamente, de abajo hacia arriba, nadie creó una cultura del básquet en este país. Tanto como la del fútbol. Entonces el Estado dice, ah mira, el fútbol es muy importante acá. No, decís que el Estado... ¿Cómo puede ser que los privados? Claro. Ok. Den el puto fútbol a la gente. ¿Cómo ganar el fútbol? ¿Eres Julián? O sea, no sé para qué te presento si es un nombre falso. Así que no importa cómo te llamás. Supuestamente. ¿Soy Julián? ¿Hoy por hoy soy Julián? Ok. Esta cosa blureada que han visto hoy es una persona que votó a mi ley. Y estuvimos hablando del tema para entender qué pasa, qué hay detrás. Son gente como uno. Están entre nosotros. Me pasó el día después de las elecciones ir por la calle y decir ¿Quién sería? ¿Quién votó a mi ley? Es un ejercicio que hago yo también. ¿A quién votó a esa persona? Cuando la reta ganaba con el 50% llegaba caminando por las ciudades y decía, de estas dos personas, una la votó. O sea, como mínimo. Es un buen ejercicio. No sé si es bueno. Te he perdido. Estaba pegándole a la gente. Le metí a la traba a una vieja porque tenía cara de... Si te gustó este video podés suscribirte a este canal. No solo hemos hecho videos sobre mi ley. Es solo. Pero hay otros videos, otras cosas quizás. ¿Qué opinas de las cosas que hablo yo en mi canal? Me gustan. Me parecen muy interesantes. ¿Sabes que casi toda la gente que votó a mi ley me odia? No. No te pongo las redes sociales ni nada porque nadie sabe quién sos. Casi digo eso. Bueno, yo me voy a encerrarlo en el baño. Así no puede votar en octubre. Y ustedes nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Juntos. Adiós. Gracias por ver el video.